Cuidado, se te puede erizar el escroto. Urameshi sube un video teoría que dice ¿Se revela que es Plutón? Signo de interrogación, seguido de un signo de admiración. El alma ancestral de Wano. Teoría One Piece. A ver, uno de los tantos hypes que dejó el último capítulo del manga es esto. Resulta que Plutón, arma ancestral, que se suponía tenía los planos, pinche cutiflam, y que se enteró, ahora resulta, se enteró de la ubicación de Plutón Nico Robin en Arabasta, y está en Wano, siempre lo supo esta mujer. ¿Qué verga es Plutón realmente? ¿Realmente es un buque de guerra? Se nos dijo. ¿Pero será lo que quiere que creamos? ¿Será una triquiñuela de oda? ¿Buggy es Urano? Puede ser también. Tal vez por eso tuvo tanta relevancia en el mundo. A ver, otra cosa. ¿Qué chingados hizo Baggy? Yo creo que Baggy es emperador porque es Baggy. Bagguismo. Baggy supremacist. Vamos a ver qué tiene que decir Uramechi. Las armas ancestrales son uno de los mayores misterios que Oda ha incluido dentro de su obra maestra. Uno de los más grandes miedos del gobierno mundial, y las que probablemente determinarán los eventos más importantes del último arco de esta historia. Así que, el día de hoy hablaremos del arma ancestral Plutón, la segunda... ¡Háblame de lo que quieras Uramechi! Y que podría cambiar para... Déjame le subo el volumen. ...tiva que tenemos de One Piece. Pero antes, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y compartir el... ¿Ya se suscribieron? ¿Le diste like al video? No. Ahí te va. Si esto termina en YouTube, si la reacción termina en YouTube, el enlace del video original está en la descripción de este video. Porque hay gente que no le gusta que le esté pausando el video, pero se metieron a una reacción. ¿Qué vergas quieren? ¿Qué vergas quieren? ¿Quieren un vato así? Todo el puto video. Váyanse a ver el video original. Tantán, ¿no? Ya luego se vienen pa' acá. Y le dan like también y se suscriben. ...el video con tus amigos para que la comunidad siga creciendo. Siga creciendo. No puedo yo, no puedo quemar. Madre santa. Uno de los mayores secretos que Oda ha presentado en la obra y que aún seguimos sin conocer exactamente cuáles son cada uno nivel arma ancestral. ...su función en la historia. Fue en Arabasta cuando conocimos el verdadero plan de Crocodile de conseguir el arma ancestral Plutón que conocimos la existencia de éstas. Pero a pesar de que 900 capítulos nos separan de su presentación, aún tenemos muy poca información. El capítulo 1035 finalmente ha vuelto a mencionar la segunda arma ancestral Plutón y es posible que el próximo capítulo finalmente sea revelada su verdadera idea. ¿Qué voladero de cabezas con este tema? Sin embargo, antes de contarles qué es lo que yo pienso que es el arma ancestral, tenemos que aclarar un error que se ha tenido en la comunidad desde la saga de Enies Lobby. Con la presentación de Frankie, Tom y el CP9, el nombre Plutón volvió a ser mencionado en la historia una vez más y según lo que Spandam creía, los planos para crear este arma ancestral estaban en las manos del mismo carpintero. A ver, no sé si va a decir lo mismo, ¿no? Pero también se comentó aquí, se habló. Porque acabo de ver Water 7 y Enies Lobby que los planos son en caso de que alguien despierte el arma ancestral para poder combatirla, para contrarrestarla. Pero también se nos dijo que el arma ancestral Plutón es un buque de guerra. Es a donde voy yo. Esta madre está bien rara, güey. Yo creo que Oda nos quiere hacer pensar algo y al final le va a dar un pinche twist bastante denso ahí. Que había creado el Oro Jackson, el barco del antiguo rey de los piratas. Sin embargo, a pesar de los reiterados intentos, Tom jamás entregó los planos a Spandam y en vez de eso, terminaría dándole los planos a sus discípulos, Iceberg y Cotiflam, para que cuidaran de ellos. Años más tarde, Iceberg terminaría dando estos planos a Frankie y sería este personaje quien quedaría a cargo de cuidar los planos para crear esta arma ancestral. Sin embargo, todo lo que nos había dicho Spandam sobre estos planos sería explicado y aclarado. El personaje más sopenco, güey, de todo. En el capítulo 3. ¡Espérate, cómo me reí! Por lo que me gustaría leerles a... Oro Jackson, Plutón, ojo. ...un fragmento de este capítulo. Después del emotivo grito de Robin pidiendo a sus nakama que la salvaran y la llevaran junto a ellos, Frankie saca los planos de Plutón y muestra a Luchi y Kaku, quienes confirman que estos son los planos reales. Pero esto es lo que Frankie tiene para decir. Nico Robin, ahora entiendo que no eres un demonio que está intentando abusar del poder de las armas ancestrales, como dicen los rumores. Lo que los carpinteros de Water 7 han pasado de generación en generación no son los planos de cómo crear el arma. Estos son los planos que Tom San nos ha pasado al sacrificar todo el trabajo que hizo. Mientras exista la posibilidad de que esa mujer llamada Nico Robin intente revivir el arma ancestral existente, estos planos necesitan existir en el mundo para tener una fuerza opositora. Como pueden ver, el capítulo 399 deja en claro que estos no son los planos del arma ancestral para crear un arma capaz de hacerle frente a este arma ancestral en caso de que la original volviese. Por lo que no. Aunque esto es lo que la comunidad creyó durante casi 20 años. Plutón no es un barco de guerra. Pero entonces, si Plutón no es un barco, ¿qué es lo que esta arma ancestral será? Bien, cada tantas generaciones de Kozuki nace uno que es capaz de hablar con los putos elefantes enormes que caminan en la tierra. Ese es Plutón. Momonosuke está aquí y tiene 28 años. Suena épico. El arma ancestral Plutón se ha manifestado. Y coincide en la misma era que Neptuno. Ambos reyes han nacido. Continuamos. Las posibilidades que tengo pensando en estos momentos son exactamente dos. Una de ellas surgió hablando con Minakama, el generalísimo Dante de Gaula. Mientras que la otra es una opción que llevo pensando desde hace ya varios meses. Por lo que primero, hablemos de la opción que se me ocurrió hablando con el generalísimo. Si pensamos en los dioses Plutón, Poseidón y Urano, Poseidón era el dios de los mares, Urano el dios de los cielos y Plutón el dios del inframundo. Siguiendo esta lógica, Oda dio el poder Dije Neptuno, en vez de Poseidón, va, vale y verga, Neptuno es el papá, Simón, vale y verga. En vez de Poseidón, el dios de los mares, Ashiraoshi, una sirena que es capaz de controlar los reyes marinos. Por lo que Plutón debería ser el dios del inframundo, es decir, un mundo subterráneo. Hemos visto en Wano que tanto Kaido como Big Mom han caído bajo tierra, aún no contiene magma. Por lo que es posible que el arma ancestral Plutón esté escondida en ese lugar y esté relacionada de alguna manera al magma. De esta manera, terminaríamos enterándonos si Kaido y Big Mom realmente han muerto o si de alguna manera han sobrevivido. Hablando del cráneo de Onigashima, ¿se imaginan que salga un pinche cuerpo de magma gigante, güey? Y se ponga el cráneo y el pinche monstruo gigante de llamas, güey. Haciendo alusión a la mitología nórdica de los gigantes de fuego. Y al mismo tiempo, tendríamos un papel que darle al monte Fuji, el cual ha sido dibujado durante todo el arco de Wano, pero jamás ha sido mencionado como algo especial. Y sería una buena manera de darle una vuelta a esto, indicando que Plutón siempre ha estado frente a nuestras narices, aunque no lo hubiésemos sabido. Pero ahora, hablemos de la otra idea. Lo que he estado pensando desde hace ya un buen tiempo y es la opción de que el arma ancestral Plutón sea en realidad Kosuki Momonosuke. Así es, al igual que los poderes de Poseidón han sido heredados por el linaje real de la isla Gyojin, los poderes de Plutón podrían haber sido heredados por el linaje real de Wano. Y así como Shiraoshi es fácil de pensarlo, de hecho. ...de dar órdenes a los reyes marinos, Momo es capaz de dar órdenes a Zunesha. Y va a salir alguien más, Bibi, Luffy o quien quieras, que va a poder hablar con un animal gigante tomando en cuenta a reyes marinos bajo el agua, Zunesha en la tierra y algo que huele, que yo teorizo que es lo que estaba en el huevo del oro Jackson, que posiblemente sea un pinche rock, el ave mitológica gigante o un puto de laón, ¿no? Pero sí, yo voy por allá, voy por esas teorías de que las armas ancestrales son complementos de gente, bestias y vehículos, ¿no? Si quieres poner al Noah o cositas así que se usaba con el arma ancestral y los reyes marinos. Posiblemente Plutón se dulce con Momonosuke o alguien del clan Kozuke, Zunesha o otro animal gigante como Zunesha porque Zunesha era un ex-nakama de Joy Boy o pues tal vez es un animal que Joy Boy consideraba nakama, ¿no? Como puede ser el caso de Luffy, bastante creíble y tal vez salga alguien más o algo más que pueda manejar el cielo, ¿no? O dominarlo. El cual podría terminar siendo revelado que es en realidad un rey terrestre. Por eso es que tanto la isla Gyojin como Wano son islas que han sido cerradas al mundo de manera natural. Mientras que la isla Gyojin se encuentra 10 mil kilómetros bajo el mar haciendo su acceso realmente difícil, Wano es una isla que es casi tan difícil de acceder de manera tradicional gracias a sus cascadas y remolinos, ambas islas cerradas al mundo para proteger su verdadero linaje. Wano ha tenido las fronteras cerradas desde el siglo vacío, probablemente para evitar el ingreso del gobierno mundial para proteger este arma ancestral. Es por esto mismo que cuando el Gorosei pensó que las fronteras finalmente se abrirían, decidió que era el momento ideal para invadir el país. Al mismo tiempo, si recordamos, el emperador de los mares Kaido ha dicho a su hijo Yamato que se encuentra en el emperador de las bestias, el emperador de los mares, ok, si Yonkos, justamente por ser Wano. Y dijo al inicio de la guerra de Onigashima que la alianza con Big Mom era su respuesta para las nuevas armas que el gobierno mundial ha creado. De esta manera, el plan de los Yonkos apoderarse de las armas ancestrales y así convertirse en rey de los piratas. Y dudo mucho que sea casualidad que el plan de Kaido sea el de encontrar un arma ancestral y justamente esté en la isla donde se encuentra una de ellas. Yo creo que literalmente estaba ahí por lo que le dijo a King para encontrar a Joy Boy. La misma vieja Higurashi Kurosumi convenció a Kaido de Hirawano por la promesa de armas, por lo que no sería nada raro pensar que tal vez ella... Hablando de la viejita Kurosumi, me encanta la teoría de que sea la mamá de Chiki, güey. Porque en la película, en la película donde sale Chiki, ve a todo mundo ¿Eres tu madre? Está bien, verga, me la dejaron un comentario aquí en el chat o en un video, no recuerdo, güey. Muchas gracias, Nakama. Que posiblemente sea y que esté traumado porque su mamá siempre cambiaba de rostro y por eso siempre le preguntan en la película a la raza ¿Eres tu madre? Obvio, es un gorila, le dicen. Pero tal vez para Chiki no era obvio y si extraña a su madre. Eso será un... Sí, está interesante. Y que vuelva a salir, yo creo que salga, güey. Yo creo que salga con unicamente. O mínimo en el flashback quiero verlo joven. Ya, también sabía sobre el arma ancestral Plutón y fue esto lo que utilizó para convencerlo de ir al país de los samurái. Pensemoslo de esta manera. Los planos que Frankie poseía eran para combatir contra el arma ancestral Plutón De acuerdo, 200%. Volviera a aparecer. Si Momo es el arma ancestral por poder dar órdenes a Zunesha, entonces Oda nos ha dado una muestra de qué es lo que el barco que los planos de Frankie podían crear podría hacer durante el arco de... Güey, si una flota de Jack casi se tumba a Zunesha, güey. Ahora algo que esté lista para destruir armas ancestrales y la hace cagada. Jack intentó derribar a Zunesha disparándole a una de las rodillas, disparándole a una de sus rodillas y al final Zunesha logró defenderse dándole un trompazo y mandándolo a volar. Tal vez lo que hubiese sido necesario para derribar al enorme elefante es un barco con tanta potencia que sería capaz de derribar al elefante gigante de un solo disparo y esto es lo que los planos estaban ocultando. Por lo mismo que yo... Yo quería que Zunesha se fuera, güey. O sea, desde que fue a Wano yo ya sabía que iba a abrir las fronteras. Escucha, mamón, sí. Pero pues es que si se enfrentaba a los barcos del gobierno iba a salir alguien y le iba a hacer un headshot, güey. Se iba a morir. Y yo no creo que Zunesha muera. Todavía no. Igual más adelante, sí. Un barco capaz de hacer desaparecer una isla de un solo disparo es lo que prometían ser los... Ajá, güey. Zunesha es como una isla. Tiene sentido, claro. O sea, no estarían fakeando información en ese sentido. De Frankie. Zunesha no solamente es un ser vivo sino que también es una isla donde vive el reino de los Mink. Si el barco de los planos lograse derribar a Zunesha de un solo disparo entonces toda esa isla y el ducado de Mokomo desaparecerían en el mismo instante. Oda cerraría el ciclo casi de manera perfecta y es por eso que creo que Momo es el arma ancestral Plutón. Correcto, por dos. Solamente nos restaría conocer quién es la persona que complete esta tríada y sea revelada con el arma ancestral Urano. Correctísimo. Sí, güey. Esta teoría me encanta, güey. De hecho, se habló mucho, güey. Y si quieres seguir hablando de este tipo de teorías y muchas más fumadas sígueme en Twitch FullHackyMarco Bueno, el Twitch es el Marco Loop todas mis redes sociales estoy en el Marco Loop ahí aviso también cuando hago stream en Twitch y cuando subo video aquí en YouTube de One Piece FullHackyMarco Facebook también FullHackyMarco y TikTok FullHackyMarco Resubo todo. ¡Suscríbete al canal!